Es el licenciado Juan Carlos Zapata Villalobos. Buenas noches, diputadas, diputados. Mi nombre es Juan Carlos Zapata Villalobos. Agradezco el día de hoy de estar acá con ustedes y quiero iniciar mi intervención platicando la importancia que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Es de todos conocido que a partir de las reformas en materia de combate a la corrupción que se iniciaron en el 2015 y que se materializaron en el año del 2016, con las reformas y a diversas disposiciones que tuvieron que ser replicadas en los estados, pues nace el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Nace como un órgano autónomo competente para dirimir las controversias de los particulares con los entes públicos locales y municipales. Pero al amparo de estas normas secundarias está lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Una nueva ley que viene a reformar todo el régimen disciplinario y establece un esquema de coordinación de distintos entes públicos en el combate a la corrupción. De ahí tenemos que esta ley establece ya la figura de una autoridad investigadora, de una autoridad substanciadora y de una autoridad resolutora, y en donde el tribunal, en el caso de faltas administrativas graves, es la instancia competente para determinar las sanciones, no sólo de los servidores públicos, sino también de los particulares vinculados con faltas graves. El Tribunal de Justicia Administrativa, pues es una pieza importante en la política anticorrupción del Estado, porque forma parte del Comité Coordinador en el Sistema Estatal Anticorrupción. Y es ahí la importancia que tiene su vinculación con el órgano interno de control. Son, tanto el tribunal como el órgano interno de control, son instancias que deben actuar coordinadamente, porque a través de esta acción fiscalizadora, es que los órganos internos de control pueden verificar y validar que los recursos que se asignan al tribunal sean ejercidos de forma eficiente y eficaz. En este caso, o bajo este contexto, pues el órgano interno de control no sólo debe ser visto como una instancia netamente sancionadora, tiene a su cargo una función principal como órgano preventivo, ya que parte de sus funciones es anticiparse a los hechos, establecer las medidas necesarias para evitar actos de corrupción, actos que impidan el ejercicio del servicio público, y es a través de esta cultura del fomento a la legalidad, a la integridad de los servidores públicos que podemos hacer que desde el control interno que ejercen los órganos puedan ser una instancia coayuvante para que el tribunal cumpla con sus fines y objetivos institucionales de ser un órgano garante de la justicia administrativa. En el caso personal, creo que todo esto tiene importancia porque la decisión que ustedes adopten el día de hoy para elegir una terna y de esa terna sea presentada al pleno, tiene que ser una terna en la que las personas que sean elegidas tengan la capacidad necesaria, el profesionalismo que se requiere para desempeñar este importante cargo. En mi caso particular, creo que cubro los requisitos, no creo, los cubro, porque me he desempeñado durante más de 20 años en el órgano interno de control. He sido titular del órgano interno de control en la Agencia de Proyectos Estratégicos, en la Secretaría de la Contraloría del Estado me he desempeñado como coordinador general de investigación y situación patrimonial durante casi 15 años y actualmente me desempeño como titular de la Coordinación de Investigación y Normatividad adscrito al órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Creo que de ser elegida mi propuesta va a ser una oportunidad para desarrollar acciones de manera coordinada, porque los órganos internos de control hoy enfrentamos un gran reto al amparo de lo que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que es en el desarrollo e implementación de la Plataforma Nacional Digital. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Compañeras y compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? ¿No? Le agradecemos mucho al licenciado Juan Carlos, muchísima suerte. Gracias.